El dúo, a armonía. ¡Antonada, cuyano! ¡Rito, cuyano! ¡Esa! Yo soy quien me caiga tanto Quiero entrar en la rueda No ganan horas de ausencia Tampoco seré olvidada Nadie será como yo Si yo soy enamorada En la voz de los cantores Señores, soy abandonada ¡Aquí tengo mil raíces! ¡No soy bien, casi de encurro! ¡Porque vivo con orgullo! En los grandes y los vinos Soy verso amor y cariño Soy tela de mi bandera ¡Santre que corre en las venas De los triunos de mi tierra! ¡Arriba tuya, compadre! Viviré por muchos años En el alma de mi culo ¡Aunque tenga contra el mundo! ¡Yo estaré cerquita suyo! ¡Porque soy un sentimiento! ¡En la nostalgia del alma! ¡Y en el techo del chivita! ¡Señores, soy abandonada! ¡Gracias! ¡Gracias!